Música Bueno, mi nombre es Rubén Cravero, soy deportista desde la niñez, he jugado al fútbol y bueno, después hice otros deportes, creo que en este momento la cita es un poco por el recuerdo del fútbol, así que tengo 56 años. Música Tengo muchos recuerdos del fútbol y bueno, todavía a veces es un halago para mí que después de tanto tiempo que he dejado el fútbol y lo dejé muy joven, todavía siga recordándose un poco la trayectoria que quizás debe ser, porque a lo mejor, bueno, los arqueros en tiro federal sobre todo, bueno, en 9 también, pero marcaron un hito durante, jugaron mucho tiempo varios arqueros anteriores a mí y algunos posteriores a mí y entonces a lo mejor es por eso, bueno, pero realmente es un halago que todavía después de tantos años sigamos estando en el recuerdo. Fui a la escuela de Bernardino Riodavia, siempre estaba ahí a dos cuadras, siempre teníamos campitos en aquel momento donde se jugaba la pelota, a las cabecitas se jugaba en el campito al lado de mi casa y a media cuadra había otra cancha un poquito más grande y en la otra había otra cancha un poco más grande así que fue una niñez de muchos juegos nosotros, es decir, en aquel momento vivíamos del otro lado entonces, viste, era como que venir para este lado era todo un acontecimiento, viste así que todo se desarrollaba allá en la calle Urquiza con amigos, como todo el mundo con los Danieles, los Gandolfos, los Estraparoli el Popular Lente que estaba en el barrio así que, bueno, mis padres, mi papá fue empleado de correo a la tarde siempre hacía alguna otra cosa como ilustrar, pintar mi mamá amaba de casa después cuando, lamentablemente, mi padre a los 46 años sufre un accidente cerebrovascular importante que, lógicamente, me marcó porque realmente era muy compañero mío mi papá en todas las actividades y, bueno, yo justo estaba terminando de estudiar y él tiene este accidente cerebrovascular que no le impidió después seguir jugando a las bochas con su hemiplegia y vivir hasta los 74 años y tengo una hermana que se llama Marcela y, bueno, una familia actual que fue la que siempre estuvo o sea, mi esposa que empezamos a los 15 años es decir, cuando yo debuté yo ya estaba de novio con mi señora así que, imaginate cuando yo dejo de jugar al fútbol ya hacía 12 años que en realidad compartía momentos porque en realidad el fútbol ha sido eso se ha compartido y me ha dejado muchos amigos incluso cuando estuve estudiando en Córdoba volvía muchos amigos muy lindos que perduraron en el transcurso de la vida ya te digo a pesar de que cuando dejé el fútbol y bueno, ya está dejé el fútbol y me dediqué a otros deportes Yo comencé a jugar en tiro federal en el 78 haciendo directamente pasé de casi no hice inferiores y pasé a a jugar en reserva e hice el debut en el 78 y dejé de jugar en el 90 Comienzo a jugar en los barrios como marcador de punta porque no tenía muchas habilidades jugaba en los barrios en los barrios, digamos se armaba un campeonato un campeonato comercial que era yo jugaba para Marisol ahí jugaba en marcador de punta pero pero después siempre siempre tuve un temperamento especial un poco loquito como dicen que son todos los arqueros entonces me gustó el arco además mi padre había sido arquero en los barrios de aquel momento cuando jugaban en Urquiza y bueno siempre me gustó eso de jugar al arco y empecé en la Peña River en aquel momento se hacía hasta que en algún momento me dijeron mirá ¿por qué no te vas al tiro? justo estaba un técnico que me marcó que fue de pichón que marcó a muchos de nosotros en aquel momento y Jorge Sumerejer era el titular Mario Pellegrini era otro arquero que era quizás estaba antes que yo pero pero le daba la categoría para entrar a juvenil así que no había otro arquero y bueno ahí va a la reserva Cravero y fui a la reserva hasta que hasta que un día me toca debutar en la Francia fue un debut un poco traumático pero bueno debuté fue traumático porque yo estaba convencido Jorge no se lesionaba nunca y al mediodía me dicen tener que jugar en primera que jugar en primera y sí y tenía que jugar en primera en ese año en el 78 tiro traía jugadores como D'Alessandro Generic Dimeola eran jugadores grandes yo tenía 15 años te imaginas el susto que tenía fuimos fuimos a jugar a la Francia no teníamos otro arquero el suplente lo fueron a buscar a César Lorenzatti que hacía el único que estaba fichado que hacía como y yo creo que fácil 12 años 15 años que no jugaba al fútbol yo siempre digo que todavía César agarraba la pelota así como la agarraba mi papá y arrancamos jugando primer gol salgo a buscar una pelota pica pum me pasa gol este a todo esto pobre Pichón estaba con un cólico renal así que estaba en una camioneta y decía huevo bueno no puedo decir al aire lo que me lo que me decía y ahí al toque nomás me hacen otro gol así que en el entretiempo afuera Cravero y entró Lorenzatti así que bueno era como que el miedo se había apoderado de mí y bueno era un partido importante después terminamos ganando 4 a 2 pero así fue mi debut o sea Pichón era ya te digo me mataban los entrenamientos entrené junto con Carlos entrenaba en los veranos y al año siguiente Jorge en la mitad de año Jorge Sumerejer deja deja de jugar por razones personales y bueno y arranqué yo y ahí quedé a ver nosotros jugábamos con las canchas que nos pelábamos todos así que siempre tenías así que cuando llegaban los lunes las sábanas quedaban todas toda sucia o sea mojada por lo que tenía los pelones empecé a jugar sin guantes los guantes que había eran eran malos no eran como ahora y yo en el yo comienzo a ver en el 81 82 82 yo hice la licenciatura así que ahí tuve un año donde no jugué un parate y se jugaban con unos guantes que eran Fulvense una marca cuando volví no los sentí cómodos y empecé a jugar sin guantes me parecía que agarraba mejor la pelota y bueno y seguí hasta que terminé de mi vida de arquero sin guantes y hoy creo que que si volvería a jugar lo que pasa que a ver en aquel momento si caían dos gotitas no se jugaba las pelotas eran como más grandes entonces era como que a lo mejor no 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 patinaba tanto la pelota pero me sentía cómodo jugar sin guantes jugaba sin guantes jugaba con Vinche en aquel momento que tenía bastante pelo entonces en algún momento este que se siempre me gustó el loco Gatti y me acuerdo que una vez me me puse la Vincha y y viene el árbitro y me dice no no puedo jugar con Vincha como no puedo jugar sin Vincha si Gatti juega con Vincha pero no puedo jugar con Vincha y ahí hasta terminé peleando con Freddy que éramos el uno y el dos de toda la vida pero dice sacate la Vincha loco no no me saco la Vincha y bueno así eran esas cosas peleaba bastante con el periódico con el periódico Sí, o sea, quedó la pica que durante muchos años nuestro clásico rival era como que ganaba todo, tenía un equipo muy bien, te lo puedo decir de memoria hoy si querés, Cortese, Valero, Gaido, Regurdo, Sueldo, Barobero, Ainten, Pinocho, Cosiani, me acuerdo más de ese equipo que el equipo que a veces teníamos nosotros, el Ballín, Bertonaco, el Tuna y José Lito, te tenían acá, me tocó muchos años y era a ver cómo sacábamos un empate hasta que llegó Parmigiani en el 87 y ahí fue un colega muy importante para mí también, además de un colega en mi profesión, también una persona que me marcó un poco y ahí equilibró un poco las aguas, digamos, equilibró tanto y empezamos a ganar algunos partidos y después ya en el 88, bueno, cambió. Yo vengo de una familia donde mi padre pisó el 9 cuando yo egresé, ¿entendés? O sea, ¿qué querés? No iban a preguntarle si querés al papá del ente Traparoli, Angelito, la gente de ahí, o sea, no iban al 9. Entonces, imagínate vos, y se vivía los clásicos quizás más que ahora y íbamos y perdíamos y es decir, hasta un año te digo que perdimos 4 a 1, ese año me quedo acá, me tiraron una gallina dentro de, adentro de la cancha en el arco sur del 9 y se ve que estaba en una bolsa, pobre gallina, y cuando la tiraron y se quedó ahí quietita en el borde del área, yo temperamental como era, mi primera intención era pegarle un patadón a la gallina, pero bueno, después agarré, me la puse abajo del brazo y la llevé adentro del arco, el árbitro me dice, no, no, pará, no puede estar una gallina ahí adentro, así que la llevé a la hincha del tiro, por lo menos ese año se llevaron una gallina, para lo que es hoy un arquero no era fácil, además que en aquel momento los clásicos, los partidos, era, y además tiro siempre trajo muchos jugadores, venían jugadores grandes, y yo era un pendejo, pero bueno, la personalidad se fue haciendo con toda la gente que después nos fue rodeando, que nos fuimos formando juntos, con parte del plantel que era de mortero, con Freddy, Beto Raca y todos los demás, en la clínica eran las cargadas, o por ahí había alguno del 9 que a lo mejor iba a trabajar a la mañana en el consultorio y me ponían bandera celeste, se vivía así, se vivía así, bueno, después del transcurso de la vida, hizo de que hoy esté haciendo actividad, sigo haciendo actividad en el tiro, trabajo con mi colega de toda la vida que es del 9 y atendemos a los deportistas del 9, hoy ya no sé si en mí pasó eso, pero creo que no es tanta la rivalidad como era antes. Cuando dejo el fútbol, en ese bendito año 90, que sabés cómo nos decían en el 90, en el 90 Tiro tenía un equipazo, un equipazo, la Mula López, Tenaglia, y se sumaba de a dos, quedaban tres partidos, íbamos primero y terminamos cuartos, nos decían hotel de lujo, cuartos cómodos y calentitos, quedamos, en tres partidos perdimos el campeonato y quedamos cuartos, terrible. Entonces, no se da ese campeonato, hago los barrios y después era el furor del pádel, ahora volvió el pádel, pero bueno, sí que con mis limitaciones empecé a jugar al pádel, cuando se inaugura la cancha de pádel techada en tiro también, ahí estábamos, hice algo de tenis, pero en el pádel la pared te la devuelve, pero en el tenis pasa, hasta que, bueno, por ahí siempre lo cuento como anécdota, en el 96 voy de vacaciones y en el lugar donde paraba había un señor, Daniel, que todos los días agarraba su bicicleta, se vestía de ciclista, y me dijo, mira qué lindo eso, y acá Tati ya estaba con eso, con algunas competencias de ese tipo, y digo, mira qué bueno esto, cuando hablo al día siguiente con Daniel, era un vendedor de bicicleta, de Paraná, así que le digo, che, cómo se puede empezar con esto, bueno, dice yo, mandame una bicicleta a morteros, me mandó una bicicleta a morteros, ahí empecé y tuve la suerte, porque como soy competitivo, de tener buenos resultados de entrada, empecé a entrenar, 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 y bueno, y ahí está, ya a veces en alguna charla con Manino, con tu colega, le digo que ya es un modo de vida hoy, hoy ya no es tanta la competencia, cuando puedo compito, cuando puedo no, pero bueno, hay que hacer algún deporte y el ciclismo está bueno. Bueno, sí, la experiencia de los barrios fue muy linda, o sea, bueno, yo quería seguir jugando y la única forma de poder medianamente jugar y entrenando poco, eran los barrios, yo venía con la inercia del entrenamiento, y así que bueno, allá fui, Arsenal, con Pichón, por supuesto, y bueno, Robo Viva, Bililo, y una serie de jugadores que también tuve la valla menos vencida, bueno, algún premio recibí también por los barrios, así que tuve suerte en ese sentido. No así en el fútbol regional, jugué 12 años y gané un solo campeonato, el que recuerda todo lo del tiro todavía lo recuerdan ahora, ¿no? No así en el fútbol regional, jugué 12 años y gané un solo campeonato, satisfacciones, me dejó el fútbol, la perseverancia, las ganas de ganar, que uno no, que las tiene siempre, yo no concibo de que vayan a jugar un partido o jugar a lo que sea sin tener necesidad de ganar. Después el resultado, con el tiempo vas aprendiendo que es un accidente, pero no, no, es decir, es locuras. Es decir, entrenar con Pichón, no tengo ni idea lo que era, te abollaba pelotazos en aquel momento, que era un precursor, te ponía 20 pelotas adelante y te la ponía donde él quería, pero jamás decir, che, no, pará Pichón, era... Y bueno, y él es el que me enseñó en realidad cómo tenía que acostarte, cómo tenía que tirarte, y bueno, era un boludo loco parecido. Sí, lo que pasa es que él venía, o sea, no había otras personas acá que habían jugado a nivel nacional, entonces, lógicamente, venía con conceptos diferentes, además que hoy, si no, en aquel momento, estamos hablando del 78, las redes sociales no estaban, ni el WhatsApp, o sea, no tenías acceso a ver cómo entrenaban a otro nivel si no habías estado. Después una vez, en el 85, vino a Tiro Federal un técnico que le gustaba hablar mucho, era Roñón, era de Buenos Aires, pero ese lo aproveché, porque yo justo volvía a instalarme a morteros, entonces, por ahí entrenaba doble turno, que, no sé, antes entrenaba martes, jueves, el viernes íbamos a tirar tiros libres, ¿entendés? Ahí entrenaba en doble turno, y como él no tenía nada que hacer, vivía en un departamentito ahí cerca del Barbelgrano, ahí por la calle Italia, y, bueno, y me ayudó mucho porque, a lo mejor, el concepto que tiene Roñones, o que tuvo, a lo mejor en el tiro era que charlaba, era medio charlatán, pero a mí me sirvió mucho, me sirvió mucho porque también traía otras ideas, y, bueno, y en la vuelta a morteros después del estudio, me ayudó, me ayudó mucho también. Parmi fue un colega, cuando yo llego a morteros, él, es decir, yo ya había estado en los veranos, por ahí practicaba con él, un tipo muy derecho, e incluso en aquel momento había muy pocos quinesiólogos en morteros, que eran dos, tres, entonces, incluso me deja, me cubre un tiempo, hasta que yo vuelva a trabajar, que vuelva a la clínica Modelo, y él trabajaba en la clínica Córdoba, pero es un tipo de gran personalidad, y, bueno, también amaba el fútbol, como también amaba su profesión, y muy derecho, y él siempre hizo la suya, de esos colegas que vos llegás a respetar. Y en el fútbol tenía, no era el del juego bonito, pero a nosotros nos sirvió, porque con un equipo de medio pelo, llegamos en el 87 a ganar el campeonato realmente, porque en aquel momento, o sea, lo perdimos por una cuestión de goles, pero habíamos sacado seis puntos de ventaja en el campeonato, y sacaba resultados, estuvo en el 9 también, y también sacó resultados. ¡Gracias! Sí, en un año llegaron dos nietos, bueno, Francisco que tiene un año y medio, un año y tres meses, y Ciro tiene tres meses, así que, bueno, por eso por ahí le digo, o sea, me encantan, los disfruto, espero que puedan hacer deportes, el que sea, no importa, si juegan fútbol, ciclismo, lo que sea, pero espero que puedan hacer deportes, que realmente eso es como que te marca en la vida, te saca de muchas cosas, te genera amistades. Y bueno, por ahí le digo a mis hijas, a veces nos juntamos en una casa, en la sierra que tiene una de ellas, y carritos por aquí, carro por allá, al chico que yo le digo, en un año, digo, díganme cuándo pasó todo esto. Yo empecé muy joven, mis hijas ya tienen Gisela, que tiene 36 años, y Natalí tiene 31, 32, entonces son grandes, y en un año cambió todo, realmente se disfrutan los nietos, es muy lindo. Y tiro, tiro es todo, es deportivamente, es lo que en el tiro jugaba en los campeonatos de Marisol, que organizaba el José Sumereje, Tercerda, toda esa gente. Después, es como entro a mi casa. Es decir, hoy tener todavía gente como que está lenta en la entrada, y es esa gente que todavía queda de antes, pero es así, realmente. Después mis hijas desarrollaron actividades en el tiro, yo al pádel jugué ahí, intenté jugar el tenis ahí, el ciclismo lo hago ahí, voy, agarro y limpio la pista con una escoba, como si fuera el pache de mi casa. Vivo a media cuadra ahora. O sea, por eso es como si fuese mi casa, realmente. Música Gracias a ustedes porque de vez en cuando, a veces cuando me citaste te dije que podía ser una figura repetida, pero bueno. Bueno, está bueno que por ahí puedas tener un reconocimiento después de los años de haber sido un jugador de fútbol más. Muchas gracias a ustedes y que sigan con estos trabajos y estas notas que están muy buenas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.